Oh, 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 ay, 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 ya, oh, oh, oh Mujeres, yo os amo, mujeres, yo os amo Algunas veces tan dulces, cuando ellas lo deciden Son dulces como todas, ah, sí, son dulces Algunas veces tan duras, que sus heridas te duran Por mucho tiempo te duran, por largo tiempo te duran Mujeres, yo las amo Mujeres, yo las amo Algunas no son fáciles Hay muchas que son frágiles Y difíciles, sí, difíciles Y difíciles, sí, muy difíciles Oh, 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 ay, 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 ya Algunas veces se apoyan En la esquina de tu hombro Oh, 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 oh Dieseula Son tan raras Con miradas provocadas Algunas veces tan solas A veces ellas lo prefieren Sí, pero solas, sí, solas, sí, sí, solas Mujeres, yo os amo Mujeres, yo os amo Eres mi madre y te parezco Tú soportabas de niño Mi impaciencia y mis impertinencias Mujeres, yo os amo Mujeres, yo os amo Si las palabras se rompen Es que me atrevo a decirles Os deseo incluso más Os deseo incluso más Mujeres, yo os amo Mujeres, yo os amo